Estimada comunidad carmeleña, el día de hoy queremos informar que hemos sido autorizados por el Ministerio de Salud y Protección Social para unificar etapas de vacunación. Es decir, a partir de este momento, incluso días atrás, hemos estado vacunando población mayor de 18 años de manera constante, de manera repetitiva. Asimismo, debemos aclarar que personas que sean menores de 18 años hasta los 12 años podrán ser vacunados siempre y cuando presente alguna comorbilidad de base. Aquellas enfermedades que ya hemos mencionado de manera repetitiva, como hipertensión, cáncer, VIH, alguna condición de discapacidad, entre otras enfermedades que de una u otra manera pueden llegar a afectar la salud de aquella persona. Asimismo, queremos informar a nuestra comunidad carmeleña que este fin de semana estaremos realizando una jornada de vacunatón. Vamos a ofrecer a partir de este sábado 24 de julio una jornada de vacunación en las veredas. Delicias Alto, Delicias Bajo, El Vergel, La Bodega, el sector denominado Pamplonita y asimismo vamos a llegar hasta el sector denominado El Carmen Bajo. Y asimismo, el día domingo 25 de julio vamos a estar ubicados en el parque principal del casco urbano del municipio de El Carmen de Chucurí, en el corregimiento Santo Domingo del Ramo y en el corregimiento El Centenario. Recordemos que estas jornadas se van a extender desde las 8 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde sin ningún inconveniente para poder ofrecer un mejor servicio a cada uno de ustedes. Recuerda que una gota puede salvar tu vida. ¡Vacunate!